De libro Reflexiones al viento Ocúpate, no te preocupes. No te preocupes del futuro, ocúpate del presente. No te preocupes si vas a ser fiel o infiel, ocúpate de amar. No te preocupes en no caer, ocúpate en seguir caminando. No te preocupes de la fuerza de tus enemigos, ocúpate de ser fuerte. No te preocupes del comentario de la gente, ocúpate de hacer las cosas bien. No te preocupes si cumplirás tus sueños, ocúpate en despertar y comenzar a hacerlos realidad. No te preocupes de los que ya se fueron, ocúpate de los que tienes a tu lado. No te preocupes si acertarás, ocúpate de intentarlo, poniendo de ti todo lo que puedes. No te preocupes de los problemas que vendrán, ocúpate de resolver el problema que ahora tienes. No te preocupes de cambiar a los que están a tu alrededor, ocúpate en cambiar tú primero. No te preocupes en ser feliz, ocúpate en hacer feliz a otros. No te preocupes en ser un gran hombre, ocúpate en vivir como tal. No te preocupes en lo que te falta, aprovecha lo que tienes. No te preocupes en cuándo y cómo vas a morir, ocúpate en empezar a vivir bien. Señor, haz que me ocupe de lo que realmente es importante, antes que las preocupaciones me detengan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!